Antes de su fallecimiento, el padre Gabriel Amort reveló una poderosa oración que aterroriza al diablo. El padre Gabriel Amort, un experto en el ocultismo y un verdadero campeón del exorcismo, se destacó como una figura clave en la eterna lucha entre el bien y el mal. Con una dedicación inquebrantable y su ministerio de liberación, dejó un legado invaluable de enseñanza sobre el poder salvador de la oración como arma espiritual contra las trampas del diablo. En sus últimas horas en la tierra, el padre Amort compartió un mensaje de suma importancia, la existencia de una oración capaz de aterrorizar al maligno. Según él, esta oración era la única que realmente asusta a Satanás, describiéndola como un baluarte invaluable contra las fuerzas del mal. Su consejo fue claro, recítala con devoción constante y profunda conciencia, especialmente en momentos de vulnerabilidad espiritual. Las palabras del padre Amort nos instan a reflexionar sobre el poder salvador de la oración, no sólo como un medio de comunicación con lo divino, sino también como una herramienta para nuestras batallas diarias contra las tentaciones y las trampas del maligno. Si deseas protegerte a ti y a tus seres queridos de los ataques del mal, atesora esta enseñanza y recita esta poderosa oración todos los días. La luz divina iluminará tu camino y te mantendrá a salvo de las sombras del mal. Recuerda, la oración es un regalo precioso, una herramienta de inmenso poder que nos permite conectarnos con la fuerza divina y resistir las fuerzas oscuras que nos rodean. Úsala con sabiduría y fe, y siempre estarás protegido por la luz de la bondad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Todopoderoso y Misericordioso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, expulsa de mí, de mis amigos y familia, de aquellos que pueden ayudarme económica y espiritualmente, y del mundo entero, toda influencia diabólica de cualquier espíritu maligno y de toda alma condenada en el infierno que tenga alguna influencia sobre mí o sobre ellos. Por la preciosa sangre de tu Hijo Jesús, que la sangre inmaculada y redentora rompa todo lazo en mi cuerpo, mente, trabajo, sobre aquellos que puedan ofrecerme trabajo y sobre todas mis posesiones y dificultades de la vida. Oh Santísima Virgen María Inmaculada, o nueve coros angélicos, o San Miguel Arcángel, todos los santos del cielo, me consagro a ti y pido la intercesión de todas las almas del purgatorio. Interceded por todos nosotros y venid rápidamente en nuestra ayuda, rompiendo de inmediato el último agarrón de Lucifer contra los hijos de la Santísima Madre María y la Santísima Trinidad. Si te ha impactado este mensaje, si buscas protección espiritual en tu vida diaria, suscríbete al canal Caminando con Cristo. Juntos aprenderemos más sobre el poder de la oración y cómo enfrentar las fuerzas del mal. No dejes pasar esta oportunidad. Activa las notificaciones para recibir más oraciones poderosas y consejos espirituales que te ayudarán a fortalecer tu fe y vivir bajo la protección divina. Únete hoy mismo a esta comunidad de fe y protección.